¿Está Milley detrás del drama económico de Argentina? Vamos a desentrañar la verdad detrás de los titulares. La inflación disparada, la pobreza en aumento, pero... ¿Es justo apuntar todos los dedos hacia Milley? Descubre cómo los números de hoy son ecos del pasado. Y si las decisiones radicales de Milley están empeorando la situación, o son el precio doloroso, pero necesario, para sanar a Argentina. Prepárate para un análisis profundo que va más allá de lo económico, adentrándonos en las raíces culturales, sociales, morales y éticas de esta encrucijada. No te lo pierdas. Si querés entender realmente qué está sucediendo en Argentina y qué pasará en el futuro, ¡acompáñame! Es conocido por todos los números más recientes de la economía argentina. La inflación de enero, de un 20%, que es una barbaridad, por más que haya sido inferior a la de diciembre. La pobreza general en aumento, un 50 y pico por ciento. Y toda la situación en general de tirantes que hay entre los distintos sectores, los distintos actores políticos. Pero mi gran pregunta, y creo que también la de algunas de ustedes, es ¿pero todo eso forma parte del precio que tenemos que, de alguna manera, pagar para atravesar y sanar y sanear a la Argentina? ¿O realmente las medidas que están tomando Milley están incrementando, acelerando ciertos procesos? Bueno, lo cierto es que los números actuales de la economía y parte de los siguientes tienen una influencia directa en todos los desmanejos, descalabros, las tranzas, los negocios, la emisión desmedida y todos los descontroles que se te ocurran del gobierno anterior. O sea, el gran tema es entender que la solución nunca es inmediata y en el momento. Por eso es tan difícil a veces poder comprender lo que implica realmente una mejora y el camino hacia mejorar. Porque también sucede con nosotros mismos, en donde cuando queremos cambiar algo, creemos que por las acciones que estamos haciendo en el momento, ya tendría que ser algo diferente. Y nos olvidamos o no tenemos en cuenta que hay un montón de situaciones que son un arrastre y que por más que hoy yo empiece a tomar medidas que modifican y mejoran mi vida, hay un tiempo hasta que esos cambios que estoy haciendo los vea reflejados en lo cotidiano. Lo mismo sucede con el país. Hay un montón de situaciones. Es cierto que el camino a la libertad es el más difícil de soportar. El camino a la libertad es algo que todos queremos, todos queremos ser libres, estar mejor, tener un mejor bienestar, pero lo difícil es soportar ese proceso. Es como cuando tenés que hacer la rehabilitación de algún tipo de adicción. El punto más peligroso es justamente cuando llega la abstinencia, que es lo que hace que en la mayoría de los casos fracase esa recuperación. Y hoy en Argentina estamos atravesando un camino de abstinencia, de abstinencia de un Estado supuestamente presente, que sin medir el costo a futuro que tiene, te da todo lo inmediato, de un Estado que da pan y circo, o daba pan y circo, para que estemos todos entretenidos mirando hacia otro lado, mientras parte de los políticos corruptos, de empresarios arreglados, de medios de comunicación totalmente manipuladores, seguían haciendo sus negocios bajo las cuerdas. Porque al fin y al cabo, esa gran pregunta de si Milay es el héroe o el villano, creo que simplemente ni uno ni el otro. Milay es una persona que con una decisión firme y férrea tiene claro un rumbo y lo está llevando adelante, más allá de todas las oposiciones que surjan. Puedes estar en acuerdo o puedes estar en desacuerdo. Lo cierto es que ni tu acuerdo ni mi desacuerdo van a cambiar su posición, porque ya está más que clara. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cada uno entender de qué manera usar toda esta energía y acompañar el proceso que implica este cambio de este 2024, este génesis que estamos viviendo, este génesis que estamos llevando adelante conjuntamente como nación, en donde salimos de un apocalipsis socialista y populista, donde todo era pan y circo, y bueno, ahora a veces tenemos que enfrentarnos frente a las situaciones más recientes que no siempre son agradables. Y vuelvo a decirte, lamentablemente, como muchas situaciones en el camino, van quedando muchas víctimas, muchas bajas. Eso es lamentable, es horroroso, porque no son números, son personas. Pero a veces, para llegar a un mejor punto, hay que atravesar esas situaciones y siempre quienes las pagan son los más débiles. Y esa parte es la que no consideran los políticos. ¿Quién pagan los costos? Total, ellos ya se arreglaron. Coméntame, desde el respeto, ¿qué te parece a vos esta situación? ¿Miley, héroe o villano, o simplemente alguien que tiene una convicción férrea de cuál es el camino para que Argentina llegue nuevamente a un estadio de libertad? Y conjuntamente con eso, todos nosotros, los argentinos.